Último minuto, RCN Mucha atención, hace minutos se presentó una explosión en plena plaza de San Francisco en Cali ¿Qué ocurrió exactamente Gerardo Arroyo? Lo escuchamos, usted está ahí en pantalla Diana, Diana, hace 10 minutos aproximadamente se registró una primera explosión El equipo de Noticias RCN que a esa hora bajaba de la gobernación del Valle del Cauca Se acercaba cuando hubo una segunda detonación Ya son cuatro las explosiones que se han registrado al interior de ese edificio que ustedes están viendo, amigos televidentes Que es un edificio que presta servicio a la Fiscalía General de la Nación aquí en la capital Vallecaucana Según las primeras informaciones, al parecer los explosivos que se están detonando Hacen parte de un almacén que tiene allí la Fiscalía de explosivos que guardan cuando hacen algunos decomisos La situación en estos momentos es detención aquí en el centro de la capital Vallecaucana Hace pocos minutos han llegado los bomberos, la zona acaba de ser acordonada y hay mucha precaución Hay mucho temor aquí en la capital Vallecaucana Los bomberos en estos momentos están tratando de controlar las llamas, lo que ustedes escuchan al fondo Son algunas explosiones de los artefactos que tienen allí todavía instalados Hasta el momento se desconoce el número de personas que hayan podido resultar heridas Porque es un edificio que cuenta con una zona de parcaderos, unos balcones y también de personal En minutos más ampliación de esta noticia, Noticias RCN No, pero precisamente usted lo informaba, fuerte explosión en Cali a esta hora, en pleno sector financiero Exactamente usted lo confirmaba, es un edificio de la Fiscalía General de la Nación Al parecer era un edificio donde guardaban explosivos que precisamente la Fiscalía indagaba Por supuesto tendremos ampliación en segundos, atento en nuestra emisión del mediodía ¡Gracias!